Voy Soy cubana y quiero a Cuba Y muero por mi bandera Y le brindo esta canción De mi religión santera Mi madre es la cabecera Como la Virgen bendita En ella se encuentra todo Lo que ustedes necesitan Desde un vaso de agua fresca Que les limpie el corazón Hasta el acto magistrado que dijiste el caracol A la educación Señores, eso es lo primero que debe de aprender Esa es la niñez Señores, la que está encargada a defender Los intereses de esta nación Empieza tú, patato Orillé, yeo Música Y oño Música Vítame E mítame Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!